¡Ah! Seguimos haciendo gran televisión. Que se vea, que se consuma y es opcional, si usted quiere creer. Pero primero se tiene que ver. Rafael Ramos, aquí está. Bienvenido, Rafa, a ver si tienes palabra. Dice tu compadre, dice Héctor Huerta, mi compadre, que tienes palabra. A ver, ¿cuál fue el mayor ridículo, el de Pumas o el de Chivas? Ándale, esa es buena. Ah, caray, me quedo con el de Chivas, porque siempre se espera más de Chivas. Es cierto, tendría atenuantes, como todos los problemas que tuvo para hacer el viaje, problemas que un dueño inteligente, porque dinero tiene, podía haber solucionado y obviamente haber puesto en ridículo a los mismos organizadores. Pero bueno, ya sabemos que en ese sentido está prácticamente huérfano. No tiene dueño o por lo menos la figura que tiene, pues no tiene dueño. Yo por eso creo que tendría que irme con Chivas por eso y además por el resultado, ¿no? Es decir, vas contra un equipo que es una lágrima y terminas yéndote a los penaltis y todavía terminas ridiculizado en los penaltis. No, yo me voy con Chivas, ¿no? Dentro de un torneíto que, insisto, es una copa baratija, es una copa en la que están ahí por las presiones que sufren de la MLS, de ZUMBE, con CACAF, etcétera. O sea, están esclavizados, para que se entienda, pues eso no va a cambiar. ¿Difieres o concuerdas, Pietriña? No tienen ni dueño, ni equipo, ni directiva, ni jugador. Obviamente no concuerdo en lo de dueño, pero en que se hizo el ridiculazo, sí, y más que Pumas, ¿por qué? Porque el San José es el peor equipo de la MLS, punto. Ridiculazo, auténtico, ni cómo defenderlos. ¿Difieres, compadre? No, yo estoy de acuerdo en lo del dueño también, que está muy alejado del equipo, que no está al pendiente de todos los detalles que tiene que cuidar. A su padre, que lo conocimos, Rafa y yo. ¡No sabe! Su padre estaba más metido en el equipo, tampoco sabía mucho, pero estaba más metido, vivía más intensamente los partidos. No se iba a bodas cuando jugaban un clásico contra la América. Jorge Vergara no hacía eso. Pero bueno, son otras generaciones, otras formas de pensar, otras formas de vetar. Tiene vetada a ESPN hace muchos años, a Mauri. Y yo no sé a dónde lleva con eso. Sí, pero cuando otros personajes aquí le servían de tapete y se utilizaba fútbol picante como oficina de comunicación social, venía Higuera, venía Almeida, venía Vergara. Y, pues, decían lo que querían. Ah, cuando tenían sus alianzas y no les convenía. ¿Para qué no? Ni Dionisio, ni Tuca, ni Jorge, ni yo, ni Rafa. Hemos servido de tapete de ellos. Qué bueno, qué bueno. Exactamente. Me da mucho gusto que ustedes nos... Siguiente. No, este... Dionisio, de hecho, corrió a Higuera, al perro de rancho, como le dicen, ¿no? ¿O lo vas a negar? A mi amigo le dicen el perro de rancho, a la guacatero. A mi amigo que le dice el aguacatero. Él se dijo. Él se dijo. Ah, yo pensé que así le decían a mi amigo el aguacatero. Dicen, cuando necesitan los dueños, me sueltan a mí como perro de rancho. Los dueños de su propio equipo. Sí, sí, sí. Lo corrieron a los tres días. En esta mesa, nosotros ponemos y quitamos. Presionamos. Esta es la mesa más poderosa. Pero además, poco inteligente Higuera, ¿no? Sí, claro. Bueno. A ver. Poco inteligente Higuera, porque el término de perro de rancho se le dice al que solo a los de casa muerde. Así que, bueno, es el peragatus 2.0. ¿Qué podemos esperar de él? A propósito, ¿ustedes sabían a quién le decían? Eso lo dijo Pedal, ¿no? En la organización de Jorge Vergara. ¿Qué pasó, Rafa? ¿A quién le decían Mr. Rimmel en esa empresa? Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Héctor? ¿Mr. Rimmel? Yo no me acuerdo. Pero bueno, dejémoslo. No me acuerdo a quién. Sí, sí, sí. Como que sospecho a quién, pero no. En el valor y dilo. A ver. ¿Perjudicó o no perjudicó el calendario a Chivas y Pumas en la Leagues Cup? No, ¿cómo los perjudicó? Te ponen las más malas. A ver, es que pensar en que te perjudique el calendario es un absurdo. Aquí los que se perjudican son los equipos. Y yo sigo teniendo, y les aplaudo, si están ninguneando, si están desdeñando, si están tratando como un desecho tóxico a este torneo, yo les aplaudo a la gente de Chivas y Pumas y al que se atreva a hacerlo. Porque la verdad es un torneo que solo estorba. Es un torneo que tienen que cargar. Es un torneo que es una farsa. Es un torneo que fue hecho para enriquecer a Apple y para enriquecer a la MLS. A ver, estamos hablando de la calidad moral de los dueños. El partido de San José contra Chivas debe haber dejado 6 millones de dólares, por lo menos, solo en taquilla. Y a las Chivas les dan 200 mil dólares. Yo quiero ver un dueño, un jefe de dueños, a ver si Emilio se atreve o la bomba se atreve. Y que de repente vaya y le diga, oye MLS, yo te lleno los estadios. Entonces no me des una basofia de 200 mil dólares cuando tú te embolsas 6. De aquí en adelante, ¿quieres que juegues? ¿200 mil dólares por partido? No, 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 está muy generoso Rafa, son 100. 25% de cada una de las entradas. ¿Quieres que te juegue? Dame el 25%. ¿Cuánto le pagan a cada equipo mexicano por partido? Por partido. Lo que yo sé es que 100 mil dólares por partido y 50 mil por victoria. 200 mil para la directiva y 100 mil para los jugadores. Ah, eso no lo sabíamos. 200. Con razón dijeron que solo 100. 200 mil por 18 equipos. O sea, la Liga MX, o se llaman 3.600.000 dólares por partido, ¿no? No, pero, pero, pero. Y por tres partidos. A lo que yo voy es vas a generar llenos. ¿Qué 3.600.000? 200 mil por 18, ¿cuánto es? Vas a generar llenos de millones de dólares. Exígenes el 25%. De la entrada. No dices que te... Son 100 mil dólares para los jugadores. De basurien abaratando tu... Y civil para el... O sea, por tres partidos se lleva la Liga 10 millones 800 mil dólares. Ah, bueno, porque tú eres cuerpo técnico. No, y recuerda algo, ¿eh? Hubiera peleado por los jugadores. Y recuerden algo. A ver, siguiente. ¿Revela o no revela la Leeds Cup? Todavía no les pagan. Ajá. No les pagan ni a Monterrey ni a Querétaro lo del torneo pasado. Imagínate. ¿Cómo? O sea, perruenza, además. De más lejos, Querétaro y Monterrey. ¿Cómo? No, ¿no les han pagado? Hombre. A ver, ¿revela o no revela la diferencia entre las ligas esta Leeds Cup? No, ¿qué valor de diferencia? O sea, yo entiendo que los equipos mexicanos se están llevando de pachanga. Y les aplaudo que lo hagan. Terminen con el torneo. Déjenle su cochinera al MLS y vénganse a jugar la Liga MX, que esta vez, afortunadamente, se les prendió el foco de ir adelantando con los eliminados las fechas que tengan por delante. Es que es la única manera de que eventualmente salgas limpio de esto. Insisto, económicamente no te deja nada. Si llegas a la final y la gana son dos millones de dólares, eso lo sacas prácticamente en dos partidos de local de taquilla. O sea, como negociantes no son tan malos los torpes directivos mexicanos. Pero insisto, no hay una cabeza, un líder que diga, si me vas a utilizar de manera tan deplorable, lamentable y humillante, al menos págame, dame el 25% de tu taquilla y dame el 1% de lo que ganas por partido televisado. Pero no, ¿quién va a levantar la voz? Los gigantes del norte, bola de agachones. El resto, pues todos desunidos. Bueno, desde que se fue el Tuca, ya no hay quien levante la voz por los del norte. ¿Y son bolas de agachones los del norte? No, tranquilo, tío, tranquilo. A ver. O sea, somos gigantes, pero no agachones. 200 mil dólares por equipo, por partido. Es decir, son 3.600. Digamos que los equipos juegan sus tres partidos, hay excepciones como América. 3.600 para todos. Entonces son 10 millones 800 mil pesos, digamos, de las 10 millones 800 mil dólares de la Liga MX. Pues tendría que pedir por lo menos el doble, ¿no? Unos 20, unos más de 20 millones. No, hombre, el 25 por ciento. No seas timorato, tú también, Álvaro. Pero un pueblo a Miami, ¿qué te va a dejar de taquilla? O sea, no, pues eso es muy relativo. Si lo juegas en Miami, por... ¿Cuánto subo en Miami, compadre? 16.000 aficionados. 16.000 aficionados. 16.000 aficionados los tenía yo cuando era auxiliar técnico en tercera división, por Dios. 16.000 aficionados. 16.000 aficionados. 16.000 aficionados. 16.000 aficionados. 16.000 aficionados. 16.000 aficionados.